¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues yo muy feliz, como siempre, aquí en las calles. En las calles, pero no a caballo, ni a pie, ni en trenes. Ni en trenes, mi gente. Y nosotros, con Don Epifanio, somos los más odiados en esta plataforma. Les quiero compartir un poco, mientras llego a mi trabajo, que como el video comenzó, que no ando a pie, pues le voy a ir enfocando mi orgullo aquí. Tiene 23 mil millas, dos mil veintidós. O sea que este caballo, este zafiro, es de este año. ¡Wow! Ya ven, mi gente, voy a 57 porque hay tráfico. Entonces, vamos a echarlos aquí una platicadita, en estos 10 minutos que me dice el GPS que llevo de camino para llegar a donde voy. Este zafiro, es de este año. Este zafiro que les voy mostrando acá, es del dos mil veintidós. Bueno, quiero reaccionar, y ahorita que estaba aquí, en un pequeño tráfico que me topé, al en vivo que estuvimos anoche compartiendo con la familia Herrera. Y ustedes saben que yo voy a opinar en mis videos de lo que no me gusta, para que otros canales no repitan lo mismo que hacen este tipo de pordioseras que andan en esta plataforma. Yo voy a ser la voz de todos esos canales como familia Herrera, que son atacados injustamente. Porque así es, esa es la verdad. Atacados injustamente. Solo porque una persona se tomó el tiempo de poner su imagen por el piso. Y ustedes saben que eso todo lleva a cárcel en una investigación grande. Porque eso de andar poniendo a la gente por el piso, eso es difamación y es penalizada. Pero como esta gente sabe con quién se meten. Ellos saben con quién se meten y por eso es que hacen lo que quieren. Fíjense de que Stephanie nos estaba compartiendo con don Luis anoche que dice de que aquellos... No voy a hablar con Tiche, no. Yo les voy a decir la verdad. El Misael con la mujer... Déjenme dejarle pasar este pasmado porque él bien sabe que va para la izquierda y va todo a la derecha el grandísimo pendejo. Miren, y de paso se va pasando para acá como que me va a montar esa mierda a mí. Así son aquí para manejar, que es lo que les dije en un video anteriormente. Miren, él bien sabe que viene todo a la derecha el grandísimo pendejo y va allá todo a la izquierda. Miren, yo no les hablo mentiras, yo no les digo mentiras. Aquí en la calle es donde hay más gente pendeja que no saben ni a dónde andan. Y de paso, como les dije la vez pasada, muchos sin licencia. Entonces, el Misael con la mujer, que son los grandes ejemplares en esta plataforma, Dios guarde un padre ejemplar, llamándole a otro hombre huevos chispados. ¿Eso es un padre ejemplar? ¿Me pueden ayudar ustedes a mí a salir de esta duda que tengo yo? ¿Eso es un padre ejemplar, andar llamando a otro hombre huevos chispados? ¿Eso es un padre ejemplar teniendo cuatro hijos varones, llamándole a otro hombre huevos chispados? ¿Ustedes creen que eso es de padre ejemplar? ¿Aterricen cuando le comenten en la foto? Ay, perdónenme, pero la verdad, de verdad le digo que a mí no me faltan ganas por putear esta pareja de su puta madre. ¿Ustedes creen que eso es de padre ejemplar? Ay, Misael, sigue adelante, Misael. Tú eres un gran ejemplo a seguir. Eres un buen padre, Misael. Así le dicen las pobres ciegas. Qué lindos, padres ejemplares, metidos en esos canales de chisme, llamando huevos chispados a otro hombre. Siéntense, pareja, la pareja ideal que se creen que son. Siéntense a huelerse el culo uno con el otro, pero dejen de andar dando mal ejemplo. Tienen esa manada de niños que esa mujer les dejó. Pero sepan cuidarlos. No sean tan pura mierda. No les den mal ejemplo a esos niños. O pensá vos, Misael, que nunca van a crecer ese montón de monos que tenés. ¿No te da vergüenza pasar en ese canal de esa vieja desbocada, llamando huevos chispados a otro? ¿Y vos cómo los tenés? De cemento los tenés. ¿Y sabes por qué los tenés de cemento? Porque sos un gran huevón para trabajar. Y como los huevos te pesan, ajá, porque los tenés de cemento. Por eso es que no te gusta trabajar, grandísimo marica. Es tu verdad. Yo les digo que como ser humano siento coraje. Me da un harto coraje escuchar las pendejadas de esta pareja. Que se las llevan, que son la pareja ideal, la pareja perfecta y son la pareja mierda. Mira, mejor agarrar ejemplos de don Luis, en vez que lo llamé huevos chispados. Mejor mira el ejemplo de ese señor, sobreviviente de cáncer. ¿Cómo trabaja los sobrevivientes de cáncer? Andan más muertos que vivos. Y don Luis, un hombre luchador, un hombre trabajador, que saca adelante su familia a puro sudor. Da coraje, mi gente, de verdad que sí. Da coraje, pero también vale verga porque ellos le dan a uno los temas de qué hablar. Son pura mierda, esa es la verdad. Esa pareja que ese hombre que Judicita dejó de encargado con sus niños. Es pura basura, por no volverle a repetir la misma palabra. ¿Y saben por qué? Porque se buscó otra basura para hacer el equipo perfecto. Se buscó otra mierda para hacer el equipo perfecto. Esa es tu verdad. Respeta para que te respeten. Pedir respeto y de respeto no tenés ni mierda. La gente que quiere respeto tiene que buscarlo. La gente que pide respeto tiene que buscarlo. Y vos, de respeto no tenés ni mierda. Viejo estúpido. Que no le dan ejemplo a esos varones. Van a ser igual que tú. Porque están mirando tu ejemplo. Porque el ejemplo viene de la casa. No viene de la escuela ni de la calle. El ejemplo comienza en la casa. Voten esos estúpidos teléfonos. Y comiencen a darle ejemplo a esos varones para que no salgan igual a vos. Basura. No le estés llamando huevos chispados a don Luis cuando él es un hombre ejemplar que demuestra que trabaja. No es ningún huevón igual a vos. Mal parido. Gracias por escucharme mi gente. Pero esta gente así hay que hablarle. Con pelos en la lengua y sin miedo. Porque esa parejita de ese hombre que dejó yudicita con esos niños es una basura. Anda en canales ofendiendo. Y déjenme decirles que para que ustedes me entiendan este tema. Le voy a quitar el foto de miniatura que tiene don Luis. Y se lo voy a compartir aquí a ustedes para que se den cuenta lo basura que es ese hombre. Y no quiere que la gente hable de él. No quiere que la gente hable de él. Cuando junto con la mujer andan metiendo el veneno para que otros lo vayan a compartir a los demás canales. Basura. Pónganse a hacer vistas en su canal. No se pierdan el siguiente video. Que le vamos a gritar a Misael que haga toda esa mierda que habla de huevos chispados en el canal de él. A ver si tiene huevos de acelo. Pero no lo hace porque sabe que le van a tumbar esa mierda de canal. Gracias por escucharme. Pero de verdad da coraje. Que como seres humanos son pura mierda.